de bailarla, de canturrearla, de tararearla, en cualquier lugar. Os doy un dato, más de 500 millones de visualizaciones de su Despacito. Y está aquí, esta noche, en Fantastic Duo, Luis Fonsi. Oh no, oh no, yeah, yeah. Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú, tú eres el imán y yo el sol y el metal. Me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh, ya, ya me estás gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído. ¿Para qué te atuerdes si no estás conmigo? Despacito, quiero desnudarte a veces despacito, luma en las paredes de tu laberinto, voy a hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero oír bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, despacito, ves, ya tengo toda mi piel esperándote. Tengo al borde todo lo que soy. Oh, vi cómo te llevo hasta el punto de no volver. Díte lo que quieras, te lo doy. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oh, yeah, y despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído para que te duerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a veces despacito, firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero oír bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus olas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, vamos en una playa en Puerto Rico hasta que las olas griten, ay, bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Así, papacito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. Luis Fonsi, enhorabuena. ¡Qué maravilla! ¿Qué está pasando? Ha revolucionado Luis Fonsi al plató, a todo el público, colaboradores, pero tenías que ver cómo estaba el backstage. ¿Así? Todo el mundo moviéndose. Pues muchísimas gracias. Luis, ¿qué está pasando con Despacito? Yo ni sé, yo ni sé, pero me lo estoy gozando, me lo estoy disfrutando, gracias al público, así que muchísimas gracias. Bueno, yo no sé, Toni, si cuando tú escuchaste los primeros acordes de Despacito dijiste, Ega, ahí está. La escuché con su gente de Universal un poquito antes de la Navidad. Me pusieron la canción. Hace muchos años que apoyo a Luis con sus anteriores trabajos, pero esto estaba claro que iba a ser la revolución, porque es el momento del pop y la música urbana y lo ha mezclado de una forma excelente, magistral, y no me iba a pensar, por supuesto, que iba a ver a Luis por encima del resto de artistas del planeta como lo más visto, por ejemplo, en YouTube. Así que enhorabuena y felicidad. Muchas gracias, Toni. Así que es un éxito. Felicidades. Muchas gracias. Todo ha surgido muy rápido, no tan solo aquí en España, no tan solo en Latinoamérica, sino en Europa, en países donde mi música nunca había llegado, que es lo más que me sorprende, en países asiáticos, los chinos bailando despacito es una locura. Qué maravilla. Así que son bendiciones, son bendiciones que llegan, así que me lo estoy disfrutando al máximo. Bueno, además en julio vas a estar de gira por aquí, es la primera vez que te has separado de tu pequeño bebé, ¿verdad? Que es muy chiquitito. Todo julio, todo julio vamos a estar acá, pero me traigo a la familia, me traigo a la familia, así que vamos a estar seis semanas girando por todo España, así que los invito a que vayan a participar. Un aplauso, que tiene un bebé de dos meses maravilloso, que se llama Rocco. Le hay que dar un abrazo y enhorabuena, hermano, por tu nuevo hijo. Gracias. Bueno, Luis, tenemos que darte las gracias por venir a visitarnos a Fantastic Duo, pero yo voy a aprovechar de tu generosidad, no dices que eres tan bueno. Sí. Yo quiero que te vengas, que te vengas a Fantastic Duo, que un día que tengas un huequito te vengas y que participes a este evento. Promesa hecha que regreso a Fantastic Duo. Luis Fonsi, un placer, enhorabuena y que sigas disfrutando del éxito. ¡Luis Fonsi! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!